hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren súper súper bien si eres nuevo por aquí y es primera vez que me estás viendo mucho gusto mi nombre es Milena y en este canal subimos vídeos los martes y los viernes de reseñas maquillaje belleza salud en fin y si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a que te suscribas en ese botoncito rojo que dice suscribirse activas la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que suba un nuevo vídeo también puedes seguirme en mis redes sociales y así estaremos más conectados por mis redes sociales también doy muchos tips que no doy por este medio y como vieron en el título del vídeo les voy a dar seis formas de cuidar tu piel si eres una persona perezosa y es que hay personas que por falta de tiempo o llegan demasiado cansados de sus trabajos no tienen una rutina de belleza es muy importante que lleven una rutina o sea independientemente de cómo tengan su piel independientemente de los productos que utilicen pero siempre limpien su piel después no se anden quejando de que porque le salieron arrugas de porque tienen manchas que porque es que yo estoy muy joven y tengo ya muchas arrugas ya parezco una viejita entonces todas esas cositas influyen en cómo cuidas tu piel entonces si eres una persona muy perezosa o definitivamente no tienes tiempo para llevar una rutina entonces pon mucha atención a los siguientes tips por eso mi tip número uno es utilizar toallitas desmaquillantes estas son fáciles de utilizar simplemente escoges el paquetico lo sacas te limpias el rostro y ya está pero ojo si vas a utilizar toallitas desmaquillantes tienes que lavarte el rostro o sea sí o sí debes de lavarlo porque a pesar de que las toallitas salen limpias después de que te desmaquillaste no limpian profundamente los poros entonces siempre debemos de lavarnos el rostro y aquí viene mi segundo paso que es el limpiarnos el rostro o lavarnos el rostro entonces si eres de las personas que no utiliza un limpiador o nada un jabón limpiador un gel o nada de eso para lavarte el rostro puedes utilizar un jabón de ph neutro yo les recomiendo muchísimo el jabón de love este jabón lo recomiendan los dermatólogos para lavar el rostro y debe ser el jabón de dos pero el original no es de bebé ni el de coco sino el original que es de ph neutro que no tiene fragancias no tiene absolutamente nada adicional ese jabón te ayuda mucho a hidratar y te va a dejar la piel muy limpia y puedes utilizar uno de esos cepillitos faciales también para ayudarte a limpiar el rostro puedes estar recostado recostada ahí descansando y con ese cepillito pues él va haciendo el trabajo por nosotros entonces no tienes necesidad de irte a restregar la cara sino que ese cepillito lo va a hacer por nosotros el tercer paso es que utilices una agua micelar esta agua te va a ayudar a limpiar a tonificar y a desmaquillar o sea que también puedes utilizarlo en vez de las toallitas puedes utilizar también el agua micelar pero yo te la recomiendo que la utilices después de haberte lavado el rostro para retirar más exceso de deseo de grasa de impurezas el cuarto paso es aplicar un serum o un suero que llaman y aquí es importante también saber qué tipo de piel tienes porque hay serum en gel y hay serum en aceite entonces es mejor que utilices el adecuado entonces en mi caso yo utilizo uno en gel que es uno de aloe vera y este va a ayudar a refrescar a hidratar la piel profundamente entonces con una gotica que te apliques ya con eso es suficiente no tienes que hacer pues mucho es mucho esfuerzo simplemente tomas el goterito lo aplicas en tus dedos y te haces masajes o golpecitos suaves y ya esperas un momentico que se absorba y ahí sí sigue el quinto paso que es aplicar la crema hidratante estos pasos los puedes hacer tanto de día como de noche o sea puedes llevar la misma rutina de día y de noche y mira que es muy sencilla no te vas a demorar más de cinco minutos en hacerlo y en la noche lo único que va a variar es que no te vas a aplicar protector solar entonces puedes dejarlo hasta la crema hidratante y en el día ahí sí después de la hidratante te aplicas el protector solar el protector solar te lo aplicas para prevenir el envejecimiento prematuro para prevenir unos de los rayos del sol mejor dicho para muchas cosas ya ustedes saben eso mejor dicho no se los tengo que explicar y ya el protector lo escoges de acuerdo a tu necesidad de acuerdo a tu gusto hay en spray hay en crema hay en gel ya tú eliges el adecuado para ti y listo así de sencillo así de fácil tienes una piel siempre limpia hidratada previenes arrugas previenes manchas y vas a tenerla siempre libre de imperfecciones y no siendo más me despido con un beso enorme si les gustó el vídeo no olviden darle like no olviden compartirlo los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao chao